¡Suscríbete al canal! Pero bueno, todo se perdió cuando murió el astro. Bueno, cada uno se enfrenta con... Cada uno acaban reventados. Bueno, Rhin no la mata a esta porque... De repente los otros... Los enemigos se empiezan a acercar. Bueno, los enemigos se convierten en zombies. No, algo así. Y me dan algo a cualquiera. Se convierten como en un diablo o algo así. No sé, algo así. Algo raro se convierte en... Y bueno, sí. Y yo me pregunto. Taichi dice... Está ahí. Está ahí invocándolo. Y Taichi se queda mirando con el rey. Se queda mirando ahí. En plan mirándole al tío. ¿Cómo se transforma? En plan de... En vez de hacerle... Te acuerdas de la cabeza. En plan tuvieras o pam. Y acabamos. No. Los acabamos mirando como subnormales. A ver qué pasa, ¿sabes? Que os acabáis de decir una puta descripción. Que la cague. Y nosotros nos estamos mirando a ver qué pasa. En vez de detenerlo. O salir corriendo. En fin. Pero bueno. Retrasos. El capítulo número 13 se va a llamar... Otro mago dromposo a los mundos. O sea, básicamente se que ha hecho mal el título igual. La peor batalla de los todos tiempos. Una vez llamada Blood Rhapsody. Blood Rhapsody, perdón. Ahora está a punto de repetirse nuevamente. Los soldados que lo convirtieron en guerreros locos. Por la brujería oscura. Eso era. Comenzaron a marchar a la capital. Y más allá sin distinción de enemigos. Taichi se ha obligado a tomar una decisión. Frente a innumerables guerreros locos. Que no me vencen. Y usar el poder más allá de las personas. Para proteger a las personas importantes. Aquí vamos aquí a Taichi ya transformado. Que va a pelear. Rin pues... Tiene su... No sé qué tiene ahí. Pero parece que no tiene nada. Un cuchillo o algo así. La amada de los ojos caídos. Pues invocando aquí algo. Lemilla pues... Pelea tanto aún. Ah, con los rivales. Aérea pues... No sé qué está haciendo. Y es el... Que el ayudante del otro rey. Del bando rebelde. Que invocó toda esta mierda. El cabrón está loco. Se ofreció su cuerpo al demonio. Y no sé qué cosas hizo. En fin. Eh, bueno. Bueno, eso del rey se dejó. Y por lo que puede ser. Pau. Así de claro. Joder. Que soy me que está despierto un buen rato. Y sigo con sueño. En fin. No sé. Es como lo hago. Vamos a ver avance. Y lo dejaremos para aquí. El mago que han puesto es de otro mundo. Básicamente. No creo que espere mucho. En plan. Yo qué sé. Darme el manga. O la novela ligera. No. No sé. No creo mucho que lo vaya a hacer. Si me reviven Anastasia. Yo me lo leo. Si no me la reviven. Que se den por culo. Que la Lemilla se quede con... Con... Con Taichi. Como sabéis. La Lemilla también se acaba enamorando de Taichi. Y al final se pelean las dos amigas. Que nacen tijeritas. Pues ahora se pelean. Por el amor del otro. Así de claro. En fin. Ya veremos. Qué sucede por aquí. Así que nada más. Aquí lo dejo. Ha sido una gran serie. No ha sido la más favorita. Ni la más destacada. No está mal. Pero. Pero eso. Por favor. Devolverme a mi Anastasia. Hubiese muerto. Rin. Fue culpa de Rin. En fin. Ahora sí. Dale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.